hola a todos vamos a hacer caballa en adobo veréis qué rica necesitamos unos filetes de caballa podéis pedirse lo que lo haga el pescadero lo haremos nosotros necesitamos limón sal ajo y pimienta y aceite de oliva vamos a empezar tomando nota de los ingredientes que necesitamos y vamos al lío como os he dicho podéis pedir que el pescatero os quite en la raspa y os haga los los filetes y lo corten pero en este caso simplemente me la ha abierto voy a cortar la cabeza que podéis aprovecharla para hacer un caldo igual que la raspa central la espina central así que vamos a quitar la espina con la punta de un cuchillo muy afilado vamos separando la carne de la espina vamos despacio sin cortarnos para sacarla entera pero como os digo el pescatero os puede hacer este trabajo la caballa en adobo está muy jugosa y vais a ver qué receta más sencilla y más rica mirar ya tenemos casi la espina quitada quitamos la cola y terminamos de despegar la espina con un cuchillo más pequeño recordad que con todo esto podéis hacer caldo aprovecharlo vamos a cortarla en trozos medianitos no pequeños una vez la tenemos cortada lo que vamos a hacer es salpimentar añadiremos pimienta y sal al gusto de consumidor pero la pimienta le da su punto y su vidilla por otra parte vamos a pelar ajos para cortarlos y recordar si os gustan nuestros vídeos suscribiros al canal de activar la campanita notificaciones para no perderos ninguno os llegará el aviso cuando subamos nuevo vídeo y apoyarnos con el me gusta con el dedito hacia arriba y compartirlo en redes sociales la cantidad de ajos que necesitaréis para la receta depende del gusto de los comensales si os gusta el sabor intenso ponerle bastante porque le da envidia a la receta añadimos los ajos cortados y vamos a añadirle también aceite de oliva todo esto hará que el adobo le dé gusto y sabor a la caballa ponemos el aceite de oliva y vamos a exprimir unos limones depende de la cantidad como os guste el sabor de cítricos y añadimos el limón exprimido en las caballas las hará muy jugosas y con un sabor cítrico muy rico pero ya la cantidad de limón depende de vosotros le damos la vuelta dejamos la piel hacia arriba dejamos que se macere bien y esto va a estar de 3 a 4 horas en la nevera para que cojan los sabores aunque daremos la vuelta más o menos a la mitad del tiempo podéis hacerla de un día para otro tapamos con papel film y a la nevera cuando ha pasado una hora y media o dos horas le vamos a dar la vuelta para que coja también el sabor por la parte de arriba veis cómo va cambiando el calor por la maceración aunque os digo que se puede hacer la noche antes para hacerlo a la mañana y aún está con los sabores más intensos y está muy rica pero como mínimo de tres a cuatro horas seguimos macerando una hora y media o dos y ya ahora lo utilizaremos para hacer la receta así que lo que vamos a hacer es poner una sartén al fuego calentamos y añadimos un poquito de aceite de oliva en la cual vamos a asar la caballa con sus jugos la ponemos primero con la piel hacia arriba para que no se arrugue la piel y no quede fea una vez la colocamos en la sartén añadimos los jugos del adobe y esto hará que esté de rechupete probar la receta y dejarme los comentarios seguro que os guste y la repetís se hace rápido a un fuego medio y le damos la vuelta cuando pasan unos minutos porque la caballa se hace súper rápido probar esta receta porque es saludable la caballa tiene muchas propiedades tiene ácidos omega 3 tiene mucha vitamina D y vitamina B12 fortalece nuestro sistema inmuno y nos hace tener un corazón sano así que introducir el pescado azul y esta es una buena forma de comerlo vamos a picar un poquito de perejil mientras se asa la caballa porque lo vamos a espolvorear por encima añadimos un poquito de perejil en el último toque del asado y ahora simplemente es retirarla porque ya está es que se hace en unos minutos es un plato muy rápido solamente es el tiempo de maceración y muy jugoso probar la receta dejarme abajo los comentarios seguro que la vais a repetir más de una vez y también me gustaría saber de qué formas cocináis la caballa este pescado tan bueno y que según la forma de la preparación está muy jugoso vamos a emplatar recordar de no tirar los jugos del asado porque los vamos a utilizar ahora después cuando probéis esta forma de prepararla no querréis otra seguro que también la hacéis en adobo de otras formas pero dejarme abajo en los comentarios cómo son vuestros adobos de pescado y seguro que en vuestra casa nadie va a no querer probarla el pescado de esta forma todos van a comer pescado añadimos los jugos del asado por encima y esto está ya para ponerle un poquito de perejil por encima y llevarlo a la mesa un poquito de limón probarla no os arrepentiréis muy rica os dejo más recetas de caballa caballa en escabeche que está para chuparse los dedos y más recetas de pescados y mariscos y nos vemos en próximos vídeos os dejo más os dejo más ah 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 o o ah Gracias.